Gente, ¿cómo les va? Bienvenido a otro vídeo en el canal. Hoy les traigo una linda notebook Acer muy muy baratita que anda por ahí en mercado, ¿sí? Se las traigo, las comparto con ustedes para que vean antes de comprar las características de este equipo. Vamos a ver la cortina y les cuento un poquito de qué se trata. Dale, vamos. Bueno, gente, ¿cómo les va? Bienvenido a otro vídeo en el canal. Muchas gracias por vernos. Les cuento que este es el modelo A315-34C o CPC. Lo van a ver en pantalla pasar por ahí. Una linda notebook Acer con un procesador discreto, pero de 15.6 y con algunas características lindas, lindas. Lo bueno que tiene, que es muy barata y es una máquina muy apuntada para hacer trabajos de off-in, navegar. Muy muy livianito en las casas de cada uno. O llevarla por ahí, es finita, es linda. No es de las más chiquititas, lo que uno puede transportar por ahí. Una de 14 es mucho más sencillo. Pero bueno, esta maquinita nos deja hacer un trabajo muy muy liviano. Así que nada, gente, vamos a hacer el unboxing. La vamos a abrir, vamos a romper esa fajita de seguridad. Vamos a ver el equipo, cómo viene la expansión, todo lo que podemos hacer. Y después le hacemos algunas pruebitas sintéticas. Obviamente esto viene con un Celeron N4000. No va a haber pruebas en juegos, porque la gráfica de Intel es malísima en procesadores altos. Imagínense en esto. Así que nada, no va a haber pruebas en sintético. Simplemente vamos a ver cómo se mueve la webcam, qué tal la resolución. Qué lindo, qué tal se mueve el equipo para abrir el office. De último un Photoshop livianito. Y no mucho más que eso. Para que tengan una referencia, se andan buscando una. Notebook para ahí, para tener, para regalárselos a sus abuelos. Para que tengan ahí, para navegar, para cosas cotidianas muy sencillas. Así que gente, traigo la cámara y arrancamos con este lindo unboxing de esta Acer. Vamos. Bueno gente, acá tenemos la Acer, sí. La caja gigantesca. Aprovecho y la pongo para el lado de ustedes. Gente modelo A315-34COPC, parte número NX.EX3AL.002, por si lo quieren buscar en algún lado el modelo preciso. Esperen por qué es tan grandota. Después voy a girar la imagen acá, por qué es tan grandota que la caja, la cajontota esta que trae, que no me entra en cosas. Esperen, ahí estamos. ¿Sí? Para que vean el modelo preciso. Esperen, ahí está. A315-34COPC, bueno, gente ahí la tienen. La Acer, la Spear. Vamos a volver, este, ahí estamos gente, perfecto. Estamos más que bien. Gente, vamos a sacarla de la caja porque esta caja no entra en plano y tendrían que haber traído algo para cortar acá. A ver, voy a buscar un cut. Bueno gente, subsanado ahí, problema, vamos a romper la fajita y sacamos nuestra, eh... Nuestra compu, ¿eh? Acelero esta parte y así no se aburre. Bueno gente, acá tenemos la notebook. ¿Y qué nos trae? ¿Qué nos trae? ¿Qué nos trae? Manualcitos, manualcitos como siempre de garantía internacional, bueno, de uso, etcétera, etcétera. Vamos, vamos, genial, perfecto. Y por acá al costadito tenemos nuestro cargador, que ya lo vamos a ver, así lo sacamos de escena. Bueno, trae un trébol común y corriente, ¿eh? Y un cable a tierra de este lado. Ya lo sacamos de escena, así no nos molesta mucho. Y si les cuento del cargadorcito, un poquito para que lo vean, ¿eh? Por si después lo tienen que reemplazar, se los roban, se los rompen, se los come el perro o alguna cosa. Bueno, está bien que se los deje acá. Bueno gente, lo tenemos, 19 volt, 2.37 amperes, escasos 45 watts, ¿sí? Y tenemos la ficha, un pin extremadamente pequeño de los redonditos que no me gustan, pero bueno. ¿Podrían hacer la ficha plana? Sí, pero no lo hacen. Bueno, gente, ahí estamos. Sacamos eso por ahí, vamos a sacar las hueveras. Nuestra notebook, que ya se está empezando a achicar todo, gracias a Dios. Ahí está, perfecto, nuestra notebook. Miren qué bonita pintura. Y la otra huevera. Saco esto de lado y seguimos con el video. Bueno gente, acá tenemos nuestra linda Exer. Miren qué bonita nuestra Aspyr, qué lindo. Qué lindo color. Espectacular, esperen que se las pongo un poquito para ustedes. Me encantan estas letritas de Aspyr, ¿sí? Se alcanzan a ver ahí, a ver. Tienen que llevar un poquito para atrás. Ahí está. Aspyr, miren qué bonita. Así, bien separaditas, como si fuera un auto. Gente, voy a poner un poquito por ahí para que se me escuche, no se corta el audio, por a través de la tapa. Gente, procesador, modelo N4000 Dual Core, dos hilos, ¿eh? Dos núcleos, dos hilos, frecuencia 1.10, con una frecuencia de impulso de 2.6 GHz o 2.000 MHz. Caché del mismo N4000, 4 MB en el caché L3. La memoria que nos vino en esta Exer, ¿sí? Es cuatro chiquitas DDR4, con un máximo de hasta 8 GB podemos poner, ¿sí? Gente, ahora vamos a ver las expansiones. Y les cuento que el modelito estoy diciendo mucho, sí. Así que, bueno, vamos a tratar de sacarlo. Gente, les cuento que esto nos vino con un disco. Sí, sí, miren mi voz de pesado. Disco HDD de 500 GB. Gente, fabricantes, el disco de 480 de unidad de estado sólido, a nosotros, nos sale barato ya, en lo que es la compra. Bueno, imagínense lo que les puede salir a ustedes, 80.000 millones de unidades. No hacía falta meterle un disco de 500 GB mecánico, ¿cuándo les puede poner un disco de unidad de estado sólido, eh? Se agradecería. Aunque sea que sea un poquito más pequeño, se agradecería. Gente, la vamos a cerrar y ya les cuento que no posee unidad óptica, ¿eh? Fabricantes que se están ahorrando eso, bueno, si quieren empezar a incluir discos de unidad de estado sólido, estaría buenísimo, porque la verdad que los discos mecánicos me parece que no van más, sobre todo cuando la capacidad del mismo es pequeña, ¿eh? Si me decís que tenés un disco de 2 TB, bueno, puede ser, porque un disco de 2 TB no es reemplazable tan sencillo por un sólido. Pero teniendo un disco chico, la verdad que acá podríamos tener un disco sólido. Bueno, gente, les cuento un poquito de la pantalla, van a ver que ustedes acá, fíjense que apenas, apenas refleja algo, la pantalla una preciosura, apenas refleja algo, es increíble, esto a mate, una preciosura. 15.6, fíjense que tiene un teclado numeral muy bonito, obviamente de LCD, de tecnología retroiluminación LED, ¿correcto? de aspecto 16.9, y no es Full HD, sino HD, que ahí me parece que si quieren ahorrar un poquito ahí, puede que esté bien la resolución HD y no una Full HD, ¿sí? Pero ya les digo, en el disco me parece que no. Gente, bueno, les dije que era de LED. Les voy a contar un poquito de los gráficos, es UHD Graphics 600, ¿sí? En esta no van a haber pruebas de juegos, porque obviamente no les voy a cargar juegos para probar. Calculen que décima generación de Intel, i5, i7, no corren nada, imagínense que este N4000, no tiene poder ni en el micro, ni en la gráfica, para correr un juego. Así que sí, van a haber pruebas sintéticas tipo benchmark, tipo Superposition, voy a dejar seguramente el Full Max, etcétera, etcétera. ¿Sí? Gente, wireless estándar IEE 802.11 AS, AC, Dual Band, tecnología 2.4 y 5.8, Internet NEC Technology, ¿sí? Y eso es todo. Gente, les voy a mostrar un poquito la data por acá. Ahí tenemos, espere que la cámara nos haga bien foco. Bueno, gente, ahí lo tenemos. Tenemos la alimentación para poder conectar nuestro cargador, RJ45 para nuestra conexión por cable, una salidita HDMI, un ACV 2.0 y un 3.0 y no tenemos más nada. Gente, por el otro lateral tenemos nuestra conexión de audiculares. Con tipo TRRS y no viene separado como las PCs de escritorio, sino como los celulares. Poseemos otro USB, dos jacks de iluminación, los dos jacks de iluminación, perdón. Nuestros LED de presencia e iluminación los tenemos. Y un portito de candado, un portito de seguridad, ¿sí? Bueno, gente, vamos a verla por la parte de abajo. Ahí la tenemos, tenemos una barra completamente antideslizante y dos patitas por ahí. Ninguna tapa por expansión. Gracias, fabricante, por seguir haciendo las cosas sencillas. No podés acceder a un disco, a un cambio de RAM. Nada, absolutamente nada. Sin sacar toda esta terrible tapa, ¿sí? Tenemos celulares de 70, 80 lucas, con una tapa sin tornillos. Y tenemos notebook que vale en la mitad, todas atornilladas sin ningún acceso rápido, ¿eh? Vayan pensando, yo les voy dejando por ahí. Me parece que estamos equivocando el camino. Pero bueno, así los fabricantes nos plantean las compus. Voy a ponerle un mousepad para acá abajo para no rayar y seguimos. Bueno, gente, acá traje, ahí está. Así yo puedo apoyar tranquilamente y cuidamos el equipo gracias a nuestro pad mouse. Gente, tenemos el número de speaker 2 en modo estéreo. Les cuento que también la compu tiene Bluetooth 4.1. Y lo peor, y cambio otra vez, uso mi voz de... ¿Qué estamos haciendo? Gente, 640 x 480 la resolución de la webcam, ¿sí? Con 0.3 megapíxeles la resolución de esta webcam en pleno 2020. Adquirimos una compu de esas características, ¿sí? Yo tenía una webcam china hace 20 años con mejor resolución que la porquería esta que nos trae acá la gente de Acer. ¿Sí? Esperen que la vamos a poner, ahí estamos. La webcam, obviamente, ¿sí? Trae micrófono y después lo vamos a ver en detenimiento. Voy a hacer una prueba con Skype para que vean, por favor, para que vean lo mal que se va a ver esto. Gente, batería de dos celdas de 4810 mini amperes, 35 watts. Nos dice que dura 6.5 horas, 6 horas y media de duración. ¿Eh? Y el, como les dije, el cargador es de 45 watts. Gente, físicamente la compu mide 19.90 milímetros de altura, o sea, 2 centímetros de altura, una preciosura. 3.63.4 milímetros de anchura y una profundidad de 250.5 milímetros. Peso del equipo no llega a 2 kilos, aproximadamente 1.94. Gente, les cuento que la pintura de arriba no se marca nada. La de acá hace calor, estamos en verano, no se marca nada. La de abajo, que es la que menos vamos a tocar, la que menos vamos a ver, sí se marca, pero la verdad que importa bastante poco. Arriba tiene esa pintura muy, muy linda, ¿eh? Que brilla muy bien. Gente, les muestro. Y por último, porque ya no me queda mucho más para contarles. Entonces, multigesto, el touchpad, sí, desplazado, ¿eh? Para ser uno de sus lados, bien enfrentado en el teclado como corresponde. Teclado numeral y no tiene ningún botón, nada, nada para prenderlo, nada, fuera de que no sea el teclado, ¿sí? En el teclado, en este vértice de por acá, tenemos nuestro botón de power. Gente, vamos a conectarla, le vamos a hacer unas pruebitas. Por ahí vamos a ver el desempeño y compararla con algunos procesadores, tanto de desktop como de notebook, para que vean el rendimiento de este dual-core dos hilos N4000 de la gente de Intel, ¿sí? Así que nada, vamos a las pruebas. Bueno, gente, vamos a arrancar con las pruebas sintéticas, ¿eh? Cinebench R20. Bueno, gente, se los dejo, obviamente, adelantadísimo, porque como verán, se mueve muy, muy lento. Así que se los dejo muy adelantado. Se los voy a comparar con el Athlon 3000G, para que vean la diferencia de rendimiento, ¿eh? Ahí tienen, entre un procesador N4000 y un 3000G de desktop. Hay mucha diferencia, ¿eh? Mucha, mucha diferencia. Y acá les dejo también la prueba de Cinebench R23, que bueno, el Athlon 3000 se lo morfó. Pero para que tengan un parámetro de rendimiento entre una PC y otra, dado que posiblemente les pueda llegar a decidir si lo quieren, aquí en armar una PC de escritorio para este tipo de trabajo, comprarse una notebook para este tipo de trabajo. Gente, estamos pasando, Furmark, ¿eh? Lo mismo, lo vamos a comparar para que lo vean. Miren el rendimiento. 4 fraps contra 8, 1 en 720, el otro en 1980, 1920x1080. Mucha diferencia entre los dos. Esta es la calidad, ¿sí? De la cámara, ¿eh? De la cámara de la Lenovo C. Bastante baja para estos tiempos que corren. Probando audio de webcam. ¿Estamos? Webcam, sí. Está como se ve. La llamadita, ¿sí? Bueno, gente, y acá les voy a dejar un poquito para que se fijen. Ahí ya pusimos a abrir Corel. Ya sé, ustedes me dirán, Leo, pero el que compre una máquina de estas no tiene pensado usar Corel. No, no tiene pensado usar Corel en un sentido muy amplio, pero muchísimas personas utilizan Corel para hacer algún tipo de... para imprimir, para poner dos o tres imágenes, para usar los tipos de plantilla, ponen cuatro o cinco imágenes, hacen un bricolage y lo usan para imprimir. Bueno, acá tienen el tiempo de lo que tardaría un Corel Drag 2020 con este procesador en abrir, con este disco en abrir, con esta cantidad de RAM en abrir. Bueno, para que tengan un parámetro, porque obviamente no la van a usar para trabajar, pero muchísimos utilizan, ya les digo, programas de este tipo, Photoshop, Maestros o Corel, simplemente no para hacer un trabajo profesional, sino simplemente para imprimir, para hacer un bricolage, para hacer un par de cosas. Bueno, fíjense cómo demora el uso, porque a veces yo se los digo, no, pero yo hago laburos livianitos, me dicen, bueno, fíjense lo que es un laburo liviano, también es una máquina que por ahí no tiene el poder. Simplemente acá lo que estoy haciendo es poniendo una imagen de mucha calidad y la estoy remostreando. Bueno, si tienen paciencia, ahí está, en una hoja cuatro, si ustedes tienen paciencia y quieren usarlo, obviamente van a poder usar y poner una hojita para imprimir o alguna cosita. Obviamente hay programas también más livianos. Gente Word 2010, también se lo dejo para que vean. Este programa ya es igual, esta versión y este programa ya son mucho más acorde a este procesador, pero bueno, si ustedes son maestros o lo utilizan simplemente para hacer este trabajo, tipo de trabajo, ponen imágenes en Word, bueno, y escriben, bueno, acá van a ver un parámetro, el procesador lo lleva, pero bueno, todo tiene un límite de espera y ustedes sabrán que esta PC, esta Notebook, está muy orientada a este trabajo muy muy livianito de oficina. Vamos a probarla un poquito en internet, pese a que tiene obviamente un procesador dual, perdón, aunque la banda es dual BAM, bueno, navega bastante bien, la verdad que en eso no lo podemos hallacar, se mueve bastante, bastante rápido, este N4000 es muy guay. Bueno gente, muchas gracias por quedarse al nuevo del review o el unboxing de esta Acer A314, una belleza de Notebook que pueden encontrar por ahí a muy buen precio. Gente, les dejo los mails de contacto, nos vemos en próximos videos, contenidos, etcétera, etcétera, chau gente, gracias. SONO COMPUTACIÓN SONO COMPUTACIÓN